Como muchos sabréis estos días estoy de vacaciones y sinceramente no pensaba grabar ningún vídeo Pero hoy, no sé, me apetecía, quería hacer algo con mi colega El Kiwi Quería involucrar un poco a todos los que estamos en esta casa en este proyecto magnífico que es mi canal Y tengo incluso un iluminador, un guionista, el cámara, esto es bastante, bastante cutre pero eso es lo que más mola Si no has dejado tu like todavía déjalo porque ya que estoy en vacaciones me pongo a grabar y tal sería una faltita de respeto Que no le dierais Yo dejaría like solo por la mierda que lleva puesta, la bata japonesa de Spurs En todo caso va a ser un, adivina él, jugador o equipo por emojis Es decir, con más dificultad porque no se sabe si es o jugador o equipo, pueden ser ambos El que pierda hoy el reto de los emojis es de noche, se va a bañar en una increíble ducha exterior que tenemos Congelada a menos, a menos 32 grados No, la verdad es que sale fría de la ducha pero bueno, eso da igual El que pierda, ¿estamos de acuerdo o no? Lo que vamos a hacer es que nos van a pasar los emojis que ellos ya han estado pensando, son 15 si no me equivoco ¿Qué pasa? Son muchos No sé si hay tantos jugadores Nos lo van a estar pasando, nosotros los veremos en el móvil y a la que salga, el que lo diga antes, gana Primero Pero ponlo en el medio Cuatro hospitales y un negro Hospital... Dembele, ¿no? Ah, que pueden ser los jugadores Dembele, 1-0, va ¿Vamos con el segundo? Sí, va Ibra, Ibra Suárez Ibra y yo no era suárez Recordad que podéis suscribiros al canal de Kiwi también, lo tenéis en la descripción Debo ser que de los 100.000 suscriptores Es pesado Va al siguiente Va ¿Es un hospital? Solo dime si es un hospital o del medio Es un hospital, es un hospital Yo creo que lo habéis de información ¿Vosotros lo sabéis? ¿Yo no? No No Ahí está Jugador Pelota no, un sinónimo Balón No, y no es hospital, es hotel Balotelli Corre 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 Balonotelli Es buenísima Siguiente Sí, ya es uno Dos, uno Divala Por la mask Oh Es así Cuidado Vale, va, va Siguiente es facilito Si tenéis el guachete es actualizado Di María Fíjalo de Di María Fácil ¿Cuánto vamos? 3-2 Con esto pensaba que era Messi A ver quién es el más rápido Es fácil Hombre 4-2 Tremendo Yo veo la tortuga y digo Un jugador lento Y el día iba a decir Spursito Pero no me he acordado que era andorrano El tronco kiwi Viene uno difícil Espera, ¿cuánto vamos? 4-2 Difícil Te doy 5 segundos más Si quieres Va Hola Maradona Increíble ¿Qué es? No, no, no Maradonut Maradona 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 ¿Qué puede ser? Maradona 4-3, ¿no? 4-3 Serpiente Cafeng Serpiente No Es otro tipo de serpiente Cobra, cobra Cobra, no Yo sé que serpiente es Pero no pido el nombre Dile la serpiente a tu compañero Bola Boa 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 ¿Esto se puede mojar o no? 4-4 La verdad es que Boa no lo saque ¿Está pensando Cobra Cacen? Cobra Cacen es mi delantero favorito Cuidado con esta que puede ser en regresar No lo he visto Calendario Calendario No No es la fecha Pero no tengo c*** idea ¿Qué hay en un año? ¿Hay 12? Messi Por favor Por favor Vale ¿Cuánto vamos? 5-4 Vale Vale El Atlético de Madrid Lo sabía Es verdad Estás pensando en los jugadores O el oso Sula Iba a decir yo ¿No? Manchester United Qué fácil Diablos rojos Red Devils ¿Cuánto faltan? ¿Cuántos quedan? Quedan Dos 6-5 gana él ¿No? Bayern de Múnich Correcto Din ¿Por? Por el baño Baño de Múnich Me estáis vacilando Tiene Sergio tiene una gracia Como la de Kiwi Entonces le favorece Por lo del váter de Múnich En serio, bro Es el juego de palabras, bro Hostia Hay que pensar Es el mítico nombre de Liga de Bar ¿Sabéis con qué se puede relacionar en eso? Con Tucha de Múnich El dinero de quién La que te vas a pegar tú Venga, va 7-5 Getafe No Cruz Azul Correcto Quedan las dos últimas Ya me ha ganado Yo si fuera Kiwi me la jugaría Si me la gajo las dos Te gano Vale, va No Es el juego una ducha, eh Adilla Ya Las manos Qué chulo es Se ha tapado Se ha tapado Es el juego una ducha Es fácil o no Haz cuenta atrás Tres Dos Uno Español Y pone un dos de segunda No Es muy bueno Sergio La verdad que se la ha sacado Mira, hacemos un juego Que estamos haciendo mucho aquí Quiero hacerlo ahora Del uno al tres Hacemos tres, dos, uno Y decimos el mismo número Me meto yo contigo ¿Cómo, cómo es así? O sea, si decís el mismo número Se mete Es por Vale El mismo número El uno se vale El dos yo diría que no valga ¿Vale? El dos no vale El uno se lo dice Serías un poco cagao El dos no vale ¿Tú cuál vas a decir? El dos no vale ¿Cuál vas a decir? Yo diré Yo creo que diré el tres ¿Vas a decir el tres? Yo diré el uno ¿Tú no? No, no, no Eso, claro Eso, venga Yo diré el dos al final Tres Cuatro Dos Uno 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 No, no, no Kiwi City Preparado para la acción Lo peor es que eso No le va a proteger de nada Dale, mi niño Mientras te metes Por favor Despídeme el vídeo, bro Despídemelo Muchas fresquitas Para hacer el vídeo No olvidéis pasaros Para la descripción No tendréis en el canal De Kiwi City ¿Con el kimono? Bien Bien, bien, chaval ¿Qué tienen que hacer? Es que mira Buena, mi niño Buena Dale, like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo